¿Qué es el voto secreto? Las otras dos compañeras son recién electas delegadas, sus vecinos decidieron que quieren que sean ellas sus representantes en el Parlamento, pero ciertamente no son compañeras muy conocidas. Sería injusto que alguien vote nada más que por las personas que conoce o que se conocen de manera general y no por esas personas que están ahí de nuevo por voluntad de sus electores, por voluntad de sus vecinos que son compañeras de barrios del municipio que tienen determinadas dificultades. Considero importante que se haga un voto unido, que se vote por todo. Es una de las razones. Hay otras también. Los enemigos de la revolución están apostando primero a que no votemos, a que no salgamos a ejercer nuestro derecho democrático de votar, pero además también a que votemos de manera desunida, a que anulemos las boletas, etc. Eso lo han hecho siempre que ha habido una elección en nuestro país, pues ellos incitan a nuestra población a que no se vote. Y por eso yo pienso que es un deber de todos los revolucionarios salir a apoyar la revolución, salir a apoyar nuestro proyecto socialista y a votar de manera unida. Los comités de defensa de la revolución, como mayor organización de masas del país, tenemos un papel importantísimo en todos los procesos electorales y este no ha sido la excepción. Nuestra labor comienza desde muy temprano en las primeras etapas del proceso. Entre otras cosas, tenemos que hacer un trabajo fuerte, en conjunto con la Comisión Nacional Electoral, chequeando los registros electorales, es conocido que hay lugares donde hay personas que se mudan, unas personas ya no están, otros se incorporan nuevos a una cuadra, a un CDR, hay personas que fallecen, etc. Algunos que alcanzan la edad para votar y esos registros necesitan de actualización. Y es una de las labores que realizamos los comités de defensa de la revolución, pero también ayudamos al envejecimiento de los lugares donde se va a votar, la colocación de las biografías, los lugares en que seleccionarlos, etc. Son muchas las tareas en las cuales participamos los comités de defensa de la revolución en todo proceso electoral y este no ha sido la excepción. Y por supuesto también a la hora de la convocatoria pedimos a los vecinos que salgan a ejercer su derecho democrático de votar en nuestras elecciones. Es también una manera de motivar a los vecinos, corresponde también a los comités de defensa de la revolución esa labor. Por supuesto, todo lo que nosotros hacemos lo van a tergiversar, ¿no? Y cuando hablamos del proceso casa a casa, que no es otra cosa que visitar casa por casa quiénes son las personas que residen, quién falleció, quién alcanzó o cumplió la edad para votar, quién se mudó, quién se fue del país, quién es nuevo en la cuadra. Es la única manera de actualizar los registros electorales. Pero cuando nosotros los mencionamos, entonces ahí vienen los voceros del imperio, los odiadores, como decimos nosotros, a tergiversar el proceso. Pero bueno, nosotros no actuamos, no cumplimos ninguna tarea teniendo en cuenta las opiniones de ellos. Lo hacemos con lo que es nuestro deber y por supuesto el comité de defensa de la revolución se siente orgulloso de formar parte de cada proceso electoral. ¡Súmate a nuestro canal en YouTube! Y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. ¡Ah! Y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMH WM, ahora en YouTube.